Y vamos a conocer a alguien sumamente talentoso, Juanga, el 5, es un joven de 34 años que hace lo que más le apasiona, que es dibujar y reconocidas figuras de la farándula nacional e internacional han pasado por sus manos. Sin duda un gran talento que hoy queremos mostrarle en Las Historias. Juan descubrió su talento a través de hermosos murales, como este diseñado en una puerta, que nos invita a soñar con un misterioso jardín. Así comenzaron sus trazos y Juan decidió vivir de su arte. Ahora, además de crear hermosos murales, es un reconocido caricaturista. Hace ya casi 15 años hice mi primer mural en el Colegio de Santa Ana para un trabajo comunal. Entonces le pedí permiso al director para poder hacer un mural y duré como dos semanas y media haciendo. ¿Y ahora? Ahora normalmente se dura un día, dos días o más. Me di la tarea de hacer caricaturas porque el mural era una cuestión que no siempre había. La caricatura sí es un poco más comercial, entonces por volumen se hace más cantidad. Y por Facebook descubrí que hay mucha gente que vive de la caricatura y me di la tarea de hacerlo. ¿Y ahora vivís de esto? Sí, gracias a Dios ahora sí tenemos actualmente como cuatro años de vivir totalmente del arte. Que de hecho para mí es un buen mensaje porque siempre se ha dicho que en Costa Rica no se puede vivir del arte. Pero la verdad es que sí, simplemente hay que tener un poquito de paciencia, esfuerzo y dedicación a lo que a uno le gusta. No hay día que Juan Garcinco no lleve en sus manos materiales que necesita para seguir con sus caricaturas. Hoy por ejemplo tiene una gran tarea. Juan Gabriel será parte de sus creaciones. Aunque el cantante lamentablemente no pueda recibirla en sus manos, otros reconocidos cantantes y artistas internacionales ya tienen su caricatura de Juan Garcinco. Incluso ha logrado entregar caricaturas entre la realeza. Tuve la oportunidad de hacerle un retrato en carboncillo al príncipe de España cuando vino para el traspaso de poderes de Laura Chinchilla. Hicimos un retrato y se lo dimos a él. De hecho bueno, se fue para España. A Julio Zavala, Gali Galeano, a Algamones. Nuestros compañeros Natalia Monge y Giovanni Calderón no se salvaron de los trazos de Juanga. Tampoco los personajes de Pelando el Ojo y muchos rostros conocidos de Costa Rica. Ah bueno, sí, en Nacional tenemos bastantes, mucha gente del medio y otra gente que no es del medio también que le hicimos bastantes caricaturas. Un colorido trabajo que Juanga realiza con pasión. Una labor de la que saca muchas sonrisas. Y que nos recuerda que la gente puede ser de una forma, pero otra cosa es con los ojos con que Juanga los vea.